Juega, estáis, dale, dale. Quizás para mañana sea tarde, quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoro de ti? ¿De dónde es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate mujer, se te hace tarde. Pregúntale, es un ladrón que me ha robado todo. Pregúntale, es un ladrón que me ha robado todo. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Pregúntale, perdóname si te hago otra pregunta. Pregúntale, es un ladrón que me ha robado todo. Pregúntale, es un ladrón que me ha robado todo. Pregúntale, es un ladrón que me ha robado todo. Pregúntale, es un ladrón que me ha robado todo. Pregúntale, es un ladrón que me ha robado todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.